A mí hace 10 días me atracaron, me abordó un muchacho ahí en el hospital, me dijo que lo llevara a la organización Álvarez, que me iba a dar 50 pesos, yo lo monté inocentemente porque estaba dando vueltas por ahí, yo creía que no era atracador, entonces me dijo que lo llevara a la organización Álvarez, cuando él se apió allá en la organización, me echó mano por aquí, por la suerte, y yo sentí que era un atraco, yo salí disparado en el motor de una vez, y zapataleé el motor guayándole, entonces él se me quitó de suerte, entonces ahí cuando vio que yo me zapataleé, me empezó a dar con el revolver, me partió, sí, me partió tres veces en el casco por ahí, con el revolver, entonces yo ahí me mareé un poco, pero seguí batallando con él, en una ya, cuando a lo último yo le di con el cobo ahí, lo pude tumbar en una esquina, y seguí cepillando el motor, pero el motor se me guayó, se me guayó del lado y me tumbó el motor, yo quedé abajo del motor, entonces ahí fue y terminó con el revolver, me apuntó con el revolver en la cabeza, y yo dejé que se llevara el motor, ¿lo querías identificarlo? Sí, el muchacho se llama Alex, yo le he solto al que Alex le haga vendió el motor, que trate de ver si hay en Telenor, para que devuelvan el motor, un motor blanco, un supergato blanco, nuevo, que me lo gané yo sudando ahí, pelándome mi cuerpo, montando gente, de 50 a 50, para que ese motor es de 70 mil pesos, ¿dónde ocurrió esto? A que don Alex venga, eso fue en la organización Álvarez, ahí se montó en el hospital, yo le hago un exontamiento al que le haya comprado el motor a Alex, el del barrio Las Flores, que devuelvan el motor por la vía pacífica, andamos buscando el motor, la policía ya está haciendo su trabajo, tienen un daole de arresto para agarrarlo, y a Alex le va a ir muy mal, y si la policía lo agarra por otro lado, ellos saben cómo son las policías. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Giovanni López, yo quiero que me ayuden, que a él le vende el motor, que lo devuelva, que yo le devuelva el dinero que él le dio, y así todo el mundo evitamos problemas, y a Alex hay una cacería, Alex, en contra de tu cojo, una cacería humana, lo mejor es que te agarran la policía a ti, porque si te agarro yo con el corazón mío, te vamos a muchar los dos brazos, para que tú dejes de robar, si tú quieres entregarte, bueno, te damos una segunda oportunidad, que tú digas que tú vas a cambiar, y que te dejes de la calle, nosotros te perdonamos, muy bien, tú devuelves el motor, y te quito la orden de arresto, y no pasó nada, porque esto está bien difícil, este país, el gobierno no quiere invertir en los jóvenes, para bailar en la calle atracando, y ese es el problema, el gobierno no quiere invertir, y por eso estos jóvenes andan toditos locos ahí. ¡Gracias!